¡Sporting! ¡La comandreja es su primer agujero! ¡Y lo tiene ganado para el Sporting! Y lo merecía, tío, lo merecía el Sporting de Lisboa por la manera como estaba llevando a cabo el partido por la disposición que mostraba de ir hacia adelante alcanza a ver un ligero desvío por parte de Andrea Albeck en ese afán de tratar de tapar el disparo de Brian Riel y lo suficiente como para sacar de balance a Zenin el gol tendrá que ser adjudicado definitivamente aún así porque es la portería Exactamente, porque es la portería pero me gusta la manera como ataca el conjunto del Sporting porque arranca desde atrás con Fidereido controlando la pelota porque Jonathan Silva hace una diagonal de la izquierda hacia el centro y la pelota termina apareciendo hacia atrás pero un Brian Rui que entra de frente ¡Mucha diferencia!